Bueno, la verdad que es una pérdida irreparable para nosotros, un compañero, un amigo, un militante de fuste y una persona muy querida, muy reconocida, no solamente por su militancia partidaria y por ser, digamos, una persona que consagró su vida no solamente a la actividad política, sino también reconocido en el mundo académico. Hay que recordar que él venía como vice-rector de la Universidad Tecnológica, pero además una persona no solamente conocedora de la realidad neuquina, sino también un estudioso de la temática. Así que para nosotros es una gran pérdida y vamos a extrañarlo muchísimo y por eso vengo respetuosamente a despedirme de un amigo y de un compañero de militancia. Bueno, una gran pérdida para Nauquén. Luis ha dejado su impronta en la legislatura como diputado, como el que llevaba las buenas noticias. Siempre él lo decía en la sesión, tenía su espacio para las buenas noticias y comunicaba, no solamente lo que pasaba en el gobierno, sino las cosas buenas que pasaban en Nauquén en todo aspecto. Un educador, un gran político, una persona muy preocupada por los derechos humanos, una persona que ayudó a ser grande en Nauquén. Bueno, una gran persona, una persona que últimamente estuvo trabajando bastante en el tema hidrocarburífero. Yo tuve la oportunidad de conocerlo bastante y un excelente padre, un excelente compañero del partido. Y bueno, en este momento no queda más que acompañar a la familia, fortalecer al partido, que es lo que siempre venimos haciendo desde el MPN. Y desearle lo mejor a su familia. En este momento hay que juntarse, hay que estar juntos con ellos, unidos. Y bueno, despedir a un amigo, ¿no? Al hijo de quien fuera también un líder de nuestro partido. Bueno, a mí me toca por partida doble, porque, digamos, hemos compartido muchísimos años dentro de lo que es el movimiento popular nauquino. Un dirigente que dejó mucho por su capacidad, por su compromiso con el partido y también por lo árabe. Nosotros, él fue presidente de la Asociación Cultural Árabe de Nauquén, con un compromiso también muy profundo por sus raíces. Y bueno, la verdad que un profundo dolor, pero bueno, dejó una impronta bastante importante, como te digo, tanto dentro de lo que es el movimiento popular nauquino como dirigente, y en lo árabe por su sangre. Es una situación muy particular, nos une una amistad de mucho tiempo y trabajo técnico. Yo vine a la provincia a trabajar con don Felipe, y me fui de la provincia cuando se fue don Felipe. Con Luis trabajamos mucho en el COPAD, yo era secretario de Estado, y él pidió para trabajar ahí. Un tipo muy inteligente, como pocos, y un solidario, una gran pérdida, creo que fue por momentos criticado, pero un intelectual de primera línea, un político muy capacitado, así que teníamos que venir a darle el último adiós. Bueno, mirá, el vínculo que tenía don Luis era, más que nada, una relación de amistad, de compañero, un hombre muy pegado, de hecho, al movimiento popular nauquino, porque su papá fue uno de los fundadores, pero creo que Luis deja una impronta, una huella dentro de la política del MPN, y dentro de lo que es la política argentina, ¿no? Un hombre capacitado, un hombre con mucho apego a lo que es el tema del petróleo, y eso marcó muchísimo lo que deja Luis Zapá en la política, no tan solo en Eugén, sino, ya te digo, a nivel nacional, ¿no? Siempre hemos sido muy compañeros políticos y compañeros de amistad, es una persona que la aprecio mucho, la quiero mucho, porque fue el hijo del líder de mi partido. ¿Qué hace cuánto milita en el MPN? 50 años. ¿Y cómo tomó la decisión de venir a despedirse aquí a su velorio? Porque lo quiero mucho, a él y a sus hijos.